La Palabra del Señor Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan y a los que están en tinieblas manifiestense, ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. Y así continúa esta profecía maravillosa de Isaías. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental es lo que Dios hoy nos está diciendo. Yo te respondí y en el día del peligro, en el día de la salvación, yo te socorrí. Te formé y te destiné a ser alianza del pueblo. Esta es la obligación nuestra, queridos amigos, una obligación moral. Y entonces esa obligación de que nosotros seamos alianza, hagamos ese pacto, pero no solamente con Dios, porque encontrar a Dios significa encontrar al hermano y vivir de acuerdo a los principios nosotros, convencidos de estos principios que Dios nos ha regalado. Y entonces nos ha llamado para hacer una alianza para restaurar el país. Qué interesante, cuando hablamos de restaurar el país, está hablando de restaurar nuestra comunidad. Porque nosotros vivimos en comunidad, queridos hermanos. Si nosotros no hacemos bien las cosas en una nación, en nuestra política, en nuestra religión, en nuestra familia, evidentemente, lastimosamente nos hemos olvidado de Dios. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestro país, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra gente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.